¿Por qué se produce un pólipo? ¿Por qué se puede degenerar? Bueno, pues todos los mecanismos de profilaxis que estamos teniendo para el colon es precisamente intentar localizar esos pólipos antes de que los generen. Que fíjese que es cosa más sencilla, porque lo hace usted una colonoscopia y en el acto, si lleva los factores de coagulación hechos en un análisis, en el acto le quitan los pólipos que tenga, si son dos como si son veinte. Más fácil imposible.